Integral de 4x³ menos 3x² más 5x menos 6 elevado a 4 por 12x² menos 6x más 5 diferencial de x. Está clarísimo, ¿no? ¿Por qué la integral ya ha terminado? No. ¿Por qué no? El elevado a 4 es 5 particulares. ¿Vale? Ni cambio de variable ni leche, esto es automático. Integral de 2x menos 3 partido x² menos 3x más 4. Del tirón. Está clarísimo. Te está metiendo mano. Yo le cobraría. ¿Vale? Seno, coseno, tangente, arcoseno, por ejemplo. Por ejemplo, integral de 2x partido raíz de 1 menos x cuarta. Diferencial de x. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que el arcoseno es lo que sea al cuadrado. Entonces he puesto la derivada de esto aquí. La derivada de x cuadrado que es 2x. ¿Cómo? ¿Qué? Hombre. Eso es así. Y esta es arco tangente de x elevado a 3. x esta es... Déjala, mamá. Yo luego la subo. Sí. ¿Qué más hay por ahí? Logaritmo. Ya hemos hecho elevado a x. Seno, coseno, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Pues yo creo que debemos empezar ya con un método. Un método. Un método. Un método. No sé qué. Gracias.